Bienvenidos a 10 dulces más peligrosos del mundo que nunca deberías comprar querido panda y ya son ilegales Desde las gomitas de piña que podrían atragantarte hasta las buff candy y ya vas a entender por qué están prohibidas Comenzamos con los Meatball Bubble Gum, como el nombre lo dice son chicles con sabor a carne De por si si consumimos un chicle es porque necesitamos que nos de un aliento refrescante y obviamente a sabor a dulce o menta Imagínate quedarte con un sabor a sazón de carne, de hígado, encebollado Como es un horrible pellejo de carne hecho a base de piel de animales, de cerdo y también de vaca El aliento que te quedaba era horrible, además masticarlo era imposible debido a que era demasiado dura Varias personas quedaban atragantadas porque morder este chicle era como estar mascando constantemente un pedazo de piel humana Así que muchas personas dejaron de comprar este producto y mejor dicho otros ni siquiera lo querían comprar, parecían albóndigas hechas menta Seguimos con un dulce de las cenizas del tío Urni muerto La temática de este chicle consistía en que en unos tarritos de laboratorio estabas tomando cenizas de familiares muertos Había una leyenda que hablaba de que podrías enviarle las cenizas de tus familiares si ellos lo procesaban con alimentos digeribles Y te los podías comer con un sabor a cereza o el que escogieran ¿Te imaginas comerte de dulce las cenizas de tu abuelito? No, sería horrible la verdad, aterrador Seguimos con esperma hecha dulce Estas gomitas eran en forma de esperma, si nos quedamos sin palabras no sabemos qué comentar al respecto Si hay niños en este video, mejor dicho, estos son fantasmas hechos dulce Claro que sí Seguimos con Boo Candy Por supuesto son dulces japoneses Y es que a quién más se le ocurriría hacer dulces en forma de pechos y otras series de cosas que ya te imaginarás Habían desde genitales de hombres hasta de mujeres, pero todos hechos dulces Esto era tan inapropiado porque era dirigido hacia el mercado de los niños Y muchos padres comenzaron a poner quejas y a interponer acciones legales contra las personas que los producían Ya que sus hijos iban al colegio a comprar esta clase de dulces y les daba su imaginación otro tipo de secuencias Esto debería estar completamente prohibido ¿Cómo es que le vas a poner una gelatina en forma de pechos de mujer a un niño de 10 años? Mira los caramelos en forma de insectos Y es que no, no es que tuvieran solo la forma, eran caramelos a base de insectos Podías comerte desde un alacrán congelado con azúcar hasta cucarachas, avispas, moscos Son desde paletas con cucarachas adentro hasta gusanos cubiertos de chocolate Tu imaginación podría estar al límite con ideales completamente locos Imagínate encontrarte un alacrán en el desierto, llevártelo a la fábrica y comenzar a endulzarlo con todos los tipos de caramelos que existen Y hacerlo en forma de paleta y así es como te comes al alacrán que podría haberte matado con su veneno Mira el video en el que encontraron unos objetos peligrosos metidos en unos dulces que estaban dando en Halloween Tras la celebración de Halloween, varios padres americanos, varios padres se realizaron diversos reportes a las autoridades Acerca del hallazgo de extraños objetos en el interior de los dulces que sus hijos recibieron Entre los elementos encontrados habían desde agujas hasta clavos, cuchillas de menor tamaño e incluso sustancias psicotrópicas Habían sustancias que podían enviciar a los niños Las personas malintencionadas que habían puesto esta clase de objetos en los caramelos no pudieron llegar a ser identificadas Ya que los niños habían tomado desde varias casas esta cantidad de dulces No sabemos que enfermo quiso ser tan malintencionado para hacerle daño a los menores Quien lo descubrió lo hizo cuando su hijo después de morder uno de los dulces se lastimara la encía y le comenzara a salir sangre Cuando revisaron el caramelo tenía una aguja adentro y después vieron que los dulces tenían sus empaques rotos por detrás Por lo cual habían extraído los dulces y les habían ingresado varios objetos cortopunzantes Desde vidrio molido hasta agujas entre otras cosas para que los niños a la hora de comernos se lastimaran Seguimos con el chicle explotó Gumo de mascara explosiva suena como un cómic extravagante o incluso una creación de Willy Wonka Sin embargo para un ucraniano de 25 años Vladimir esta peligrosa golosina fue responsable de su horrible deceso La explosión ocurrió en la casa de su familia donde el joven estudiante pasaba sus vacaciones entre los semestres de la universidad Su madre entró corriendo en la habitación solo para encontrar a su hijo en estado crítico sin mandíbula y muy poco de su rostro restante Este joven era un buen inventor y curioso estudiante de química Aunque su familia y amigos sabían de su afición por los retoques y los experimentos Nadie sospechaba el experimento mortal que estaba creando en su pieza Las pruebas forenses en la encía de Vladimir revelaron que él había mezclado su chicle con una sustancia misteriosa e inidentificable responsable de la explosión repentina Muchos sienten que esta horrible muerte fue un accidente en realidad producto de sus locuras En todo caso su futuro académico era muy brillante ya que era un genio entre sus avances químicos Seguimos con una muerte por chocolate Cualquier cosa puede convirtirse en una trampa mortal En el lugar equivocado y en el momento equivocado Incluso nuestro propio trabajo puede convertirse en algo salido de una película de terror Para la trabajadora de confitería de 24 años, Svetlana Roslina Un trabajo se convirtió en su tumba Roslina, madre de dos hijos, llegó para un día normal de trabajo en la planta de chocolates A las 6 de la tarde, esa noche, la policía llegó para encontrar a la joven atrapada dentro de una gigantesca batidora de chocolate Su cuerpo estaba completamente picado en partecitas, desde sus piernas hasta su torso Incluso si lo hubiesen encontrado a tiempo, la magnitud de las horribles lesiones ya era segura para haber muerto Seguimos con las manzanas de Blancanieves Las manzanas llenas de veneno Para Blancanieves una sola manzana casi resultó mortal Aunque su fatídica manzana era solo un cuento de hadas para al menos 4 personas en los Estados Unidos Estas si fueron reales y se convirtieron en su materia mortal de pesadilla El 6 de enero del año 2015, un productor de manzanas de California retiró sus manzanas Brannies Midi Gala Después de un brote de Listeria Monoctoines mortal La misma bacteria responsable de más de 2.000 enfermedades y 300 muertes cada año Entre las frutas que se le contaminaron Las manzanas de caramelo preenvasadas fueron los autores mortales vinculadas a 4 muertes y más de 2 docenas de enfermedades adicionales La bacteria demostró ser más grave para las mujeres embarazadas Los bebés y otras personas con sistemas inmunológicos comprometidos Los centros de salud iniciaron con una advertencia rápida cuando empezaron a aparecer signos de contaminación en el producto de esta empresa Curiosamente la bacteria Listeria no afectó a las manzanas Se advirtió a las personas que se mantuvieron alejadas de todas las manzanas acarameladas con nueces, chispas y otras coberturas Y aunque finalmente se contuvo la contaminación ya estaba el daño hecho Lo que comenzó como una golosina se convirtió en una pesadilla nacional y afectó a 10 estados Y 5 personas perdieron la vida comiendo una manzana llena de veneno Seguimos con la gelatina de la viuda negra Cuando se trata de personas que murieron en su casa, Julia Lyne Turner es una leyenda espantosa Utilizó un plan ingenioso pero repugnante y logró quitarle la vida a su marido y a su novio Con nada más que una gelatina envenenada y casi se sale con la suya El bombero Randy Thompson y el oficial de policía Glenn Turner compartieron la misma muerte inesperada Aunque ambos hombres experimentaron lo que parecería nada más que un simple caso de gripe Murieron 24 horas después con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca No fue hasta después que recibieron una autopsia posterior que se encontró en ambos cuerpos Etilenglicol, un ingrediente clave en el anticongelante Su diagnóstico de insuficiencia cardíaca se cambió rápidamente a envenenamiento Julia Lyne Turner negó cualquier culpa Pero los 186 mil dólares en beneficios y seguros que recibió después de las muertes Sugirieron lo contrario Turner admitió que su esposo Glenn comió varias galletas saladas y un poco de gelatina Poco antes de mostrar síntomas de envenenamiento Debido a su color y consistencia, la gelatina era el mejor escondite posible para el letal anticongelante Aunque Turner fue capturada y condenada más tarde Fue encontrada muerta en su celda por una aparentemente autoeliminación por sobredosis Algo irónico, considerando lo que les hizo a sus amantes Seguimos con la fruta más peligrosa del mundo que es prohibida en varios países Esto salió en la Biblia Pues Adán y Eva fueron los primeros en sufrir un fruto prohibido Sin embargo, no fueron los únicos que sufrieron por la mala elección de los frutos En 2014, el Dr. Rajesh Yadav se mudó a la India para investigar un brote mortal que azotaba al país A partir del año 1995, durante la temporada de los monzones, los niños indios comenzaron a sufrir convulsiones inexplicables que casi siempre conducían al coma En el 40% de estos casos, los niños morían El brote fue caótico e impredecible Surgió repentinamente y desapareció con la misma rapidez Uno de los pocos detalles que destacó fue el hecho de que los brotes generalmente ocurrían entre mediados y finales de mayo Aunque todos los demás investigadores estaban perdidos, el Dr. y el Servicio de Inteligencia Epidémica de la India estaban decididos a resolver el misterio de una vez por todas Con la ayuda de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos El Centro Nacional de la India comenzó a investigar sistemáticamente a los posibles culpables de la enfermedad mortal Los pesticidas, las ratas e incluso el golpe de calor fueron las primeras teorías Pero en el 2013 surgió la pista más importante La enfermedad del vómito jamaiquino Un brote tóxico en las Indias Occidentales que mostró síntomas sorprendentemente similares Esta enfermedad fue el resultado de las toxinas de las frutas Los investigadores indios rápidamente comenzaron a conectar las pistas y los puntos sobre las sillas Las huertas de lichi en la India rural fueron los culpables A los niños les encantaba robar los dulces parecidos a postres para la merienda después de la escuela de varios campos Los investigadores descubrieron que la fruta de lichi contenía una toxina llamada hipoglicina Los niños que comieron lichis verdes con el estómago vacío experimentaron una caída catastrófica del azúcar en la sangre Lo que provocó convulsiones y coma Con el tiempo y las advertencias el número de muertos comenzó a disminuir a medida que más y más padres Veían el peligro de dejar a sus hijos comiendo estos frutos mortales Lo que parecía ser un buen postre y merienda era literalmente el mayor peligro para estos niños indios Y descubrieron que lichi era el responsable de varias muertes y enfermedades de las personas Bueno querido panda dime que te pareció el video del día de hoy Sabes que si te gustó me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Suscríbete al canal que hoy ha sido tu pandita de la suerte Te envío un beso y nos veremos en la próxima ocasión Adiós